Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú Tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí cada recuerdo Es un martillo para mí Murió la flor Murió la flor No brilla más el sol No brilla más el sol Desde que tú